En este momento, habitantes de diferentes colonias de aquí de Coatzacoalcos están iniciando este bloqueo. Son personas que resultaron afectadas durante las inundaciones de finales de agosto y principios de septiembre. Incluso parte de octubre aquí en Coatzacoalcos y en la región donde en este caso se trata de gente de aquí de Coatzacoalcos. Que se quedaron sin recibir sus vales, algunos de ellos los recibieron, pero las tiendas no se los han hecho válidos. Y están llegando a esta medida de bloquear la calle. El ayuntamiento les ha informado que no tiene injerencia en este programa. Y que por lo tanto tendrán que atener, tendrán que esperar hasta ver qué acuerdo, qué resolución toma la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí estamos viendo los primeros vehículos que quedan bloqueados ya. Este autobús está intentando ir sobre los manifestantes. Esperemos que no llegue a mayores. Sin embargo, bueno, pues esta es la tensión que se está viviendo aquí en Coatzacoalcos. No son muchas personas, pero sí son de muchas colonias que nos están participando en el bloqueo de inicio. Precisamente en este momento aquí, junto a un costado del Palacio Municipal de Coatzacoalcos, es la Avenida Zaragoza. Una de las principales de aquí, de la ciudad de las más concurridas. Una de las que utiliza el servicio urbano precisamente para tener acceso hacia el centro de la ciudad. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Coatzacoalcos en este momento. Vemos que el conductor del autobús insiste en amagar a la gente, pero la gente ya está dando por hecho que no van a retirar este bloqueo. El pasaje en este momento empieza a descender del autobús. Tiene todavía la opción el urbanero del número 376 de la línea de Coatzacoalcos de buscar la forma de regresar por la misma Avenida Zaragoza y buscar otra vía para combinar su ruta. ¡Escuche usted lo que la gente dice precisamente en relación con esta manifestación! ¡Queremos nuestros vales! ¡Queremos nuestros vales! ¡Queremos nuestros vales! ¡Escuchad! Este es el reporte para Coatzacoat Digital, Cristín Garrido Mansilla. ¡Escuchad! ¡Gracias! ¡Gracias!